Bueno, ahora nos va a atender Jacinto Sacedo, que es el presidente del Centro de Mayores Los Pinos, quien nos va a comentar más detenidamente la problemática que están teniendo con el tema de la climatización. Buenos días, Jacinto. Muy buenos días. Cuéntanos. Bueno, pues nada, que llevamos ya cuatro meses, camino de cuatro meses, sin aire acondicionado, sin calefacción, y realmente, pues esto es un semivir. Aparte que somos el centro que más estamos creciendo, que más actividades hacemos, no solamente desde la concejalía, sino también desde la Junta, que hacemos de todo prácticamente, todos los fines de semana, para tener a la gente entretenida. Y ahora, y el problema que tenemos aquí con el aire acondicionado es que realmente este edificio no tiene cámara de aire, no tiene refrigeración. Entonces, realmente, ahora en verano es una olla a presión, es chapa y uralita, y entonces la temperatura, pues se asciende mucho más. Y pienso yo que no será tan difícil dos compresores cuatro meses en solucionar lo antes posible. Más que nada, pues por el bien de todos nuestros mayores, que estén aquí confortablemente, porque está la sala de juego de Mousse, que aquí se ponen 40 o 60 personas por las tardes, y con las ventanas abiertas tampoco pueden estar. Pero vemos que por aquí tenéis instalado un ventilador. Bueno, nos han traído de emergencia, nos han traído un pingüino, pero realmente ahora hay un problema, que la ventana tiene que estar abierta para que el pingüino realmente respire y eche el agua. O sea, ocurre que dos ventiladores aquí en una sala de 100 metros cuadrados, pero realmente esta apaga fuego no nos sirve absolutamente para nada. No. De todas formas, la gente se está quejando mucho y no descartamos hacer movilaciones. Si esto no se soluciona pronto, haremos movilaciones, lo que haga falta realmente, pues para que tomen medidas y no solucionen lo antes posible. Claro, porque ustedes están sufriendo esta avería desde hace cuatro meses. Casi cuatro meses ya, casi cuatro meses, sí. Y lo han puesto en conocimiento, en tiempo y forma. Tiene conocimiento, la concejalía, la concejala de mayores, tiene también. Y entonces, por lo tanto, no pueden olvidar prácticamente una cosa que realmente se está quejando todo el mundo, inclusive los mismos socios están cogiendo firmas para llevarlas al ayuntamiento. Y por eso mismo no descartan nuevas movilaciones para que de una vez por todas se solucione. Porque es un centro que, como me han explicado todos muy bien, tienen un montón de actividades, clases de francés, de baile, de rondalla, de coros. De hecho, es el centro que desde la pandemia ha sido el que más ha crecido. Ya no solamente en socios, sino en actividades, como te he dicho antes, coloquios de taurinos, de poesía, de cultura, que realmente se hace de todo. ¿Como cuántos socios aproximadamente cuentan? Ahora estaremos ya por 2.600, realmente 2.600. Cuando antes estábamos por debajo de los 2.000. Es el centro que más socios ha generado. Bueno, es grande, lo tienen ustedes muy bien organizado. La verdad es que tienen peluquería. Vamos, a mí me ha llamado mucho la atención. Sí me llaman la atención mucho también los techos, que son metálicos. La peluquería, al igual que el bar, el bar prácticamente se refrigera todo en la bebida con las cámaras. Si las cámaras desprende mucha calor, es un bar chiquitito, pero en cuanto se acumulan allí 15 o 20 personas, pues tampoco se puede estar ni con las ventanas abiertas. Y esto es lo que va a ocurrir ahora que una vez que van a terminar las actividades, porque la gente va a dejar de venir y disfrutar como se merecen aquí en el centro de los finos. Pues Jacinto, muchísimas gracias por atendernos. Intentamos aportar nuestro granito de arena para que se solucione cuanto antes, para que nuestros mayores estén confortables en invierno y en verano y puedan realizar todas las actividades que ustedes realizan de una manera tan eficaz. Muchas gracias a vosotros. Manuel Cordero nos va a atender porque nos tienen muchas cosas que contar. Nos encontramos en el centro de mayores Los Pinos. Él es asesor de este centro de mayores Los Pinos y también es socio del centro de mayores Cervantes. Buenos días, Manuel. Buenos días. A ver, cuéntanos un poquito cómo está el panorama. Os cuento. Llevamos un año de que la nueva corporación y al día de hoy todavía no hemos visto ninguna señal de que se haya cambiado nada con relación a lo anterior. Al parecer, no somos gratos para la nueva corporación algunas personas que estamos al tanto del asunto de los mayores. Todos los que solicitamos, pedimos o damos ideas rápidamente o por lo menos no nos hace mucho caso. Y te cuento. Gestión económica. En los centros no había presupuesto en los años anteriores. Teníamos un acuerdo más o menos con el ayuntamiento de que este año ya se empezaba a tener algo. El PP lo tenía en su programa electoral que en los centros iban a tener presupuesto. El año pasado, como tenían el presupuesto anterior, pues era lógico que no pudieran hacer nada. El de este año ya tenían presupuesto propio. Cero. Los centros, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que buscarse la vida como pueden. Hay centros que cobran un dinero por el baile. Y ese fondo que está teniendo es para comprar el aire acondicionado, la escarpia, cualquier historia que le haga falta, porque mantenimiento no existe en ninguno de los centros. Hay una avería, se avisa, cuando pueden lo del parque de servicio, viene, pero no tenemos atención como requiere un centro que es un departamento del ayuntamiento. A mí me da la impresión que la Consejería de Mayores está puesta para tapar la boca a una cantidad de gente, pero no porque sea práctica. Presupuesto no tiene, tiene para pagar a los funcionarios que hay allí y lo evidente es que en estos momentos tenemos todos los centros con las elecciones pendientes. No la pueden celebrar porque los funcionarios no tienen tiempo. Algo inaudito, porque tienen que mirar lo de los viajes, lo de no sé qué, lo de no sé cuánto. Algo que no está y no es que lo pidamos nosotros, es la evidencia de lo que tenemos. Las directivas, pues hay centros que se han pagado su aire acondicionado desde hace un año. Aún no se lo han devuelto el dinero. Yo tengo hechas reclamaciones en el ayuntamiento de cosas serias y todavía no lo han resuelto. No es que yo lo haya dado por escrito y con Jacinto me he escuchado él, que se lo he dicho a la concejala. Pero eso no tiene importancia. Sin embargo, hemos estado aquí haciendo una gestión para todos los trabajadores de Alcalá y de la zona esta, con el asunto de las mutualidades. A la concejala se le pidió ayuda porque íbamos a tener más gasto de lo normal para ello y nos dijo que sí. Se cobró un euro para el gasto de la tinta de la impresora que vale 80 euros y los folios. A Jacinto le llamaron la atención de que por qué se cobraba un euro. Me da la impresión que los que están en este momento dirigiendo esto tendrán muchos títulos. Ideas para el tema de los mayores, muy poquitas. Porque por lo que se ve, si este hombre se mueve, es que hay que hacer historia de cómo estaban los centros cuando terminó la pandemia. Que estaban muertos. Jacinto lo fue levantando. Basta de que Jacinto lo levantara para que esta gente venga ahora machacándole todos los días. Pero es que no hay momento que no haya un tema. La gente tiene que tener actividades de los domingos bailar y es el ayuntamiento el que tiene que buscar las soluciones. Tenemos un grupo de rondalla, un grupo de teatro, fútbol. Cuando se le rompen las cuerdas, Jacinto tiene que buscarse el dinero o los socios para sacar fotocopias de las letras exactamente igual. Da la impresión de que el ayuntamiento solamente está para firmar el contrato con la empresa de las actividades y para de contar. Y eso no es lo que necesitamos. Necesitamos que alguien se preocupe de las necesidades que tenemos todos los días. Pues, Manuel, muchas gracias por atendernos. Ahora hablamos con Jacinto, que tenéis más cosas que comentarnos. A ver si hay suerte y nos escuchan. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Pues ahora es Susana, que es la encargada de llevar la peluquería del centro de Mayores de los Pinos, quien nos va a hablar un poco de este problema de climatización que hay en el centro. Buenos días, Susana. Buenos días. Cuéntanos. Pues aquí por las tardes, sobre todo las tardes, es horroroso. Aquí nos deshidratamos. Las clientas no aguantan con los secadores, con los secadores de casco. Hace un calor horrible. Las mañanas más o menos las voy salvando, pero aún así hace muchísimo calor. Ni ventanas abiertas, ni nada. No hay quien aguante aquí. Las ventanas abiertas también se filtra el calor. Y luego que tengo el techo, el techo es de metal, con lo cual el techo lo que hace es recoger. Claro, recoge muchísimo calor. Entonces aquí necesitamos que hagan algo porque no hay quien aguante. Pues Susana, muchas gracias por tu testimonio. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ahora es Miguel Martín, que es el director del coro del Centro de Mayores Los Pinos, quien nos va también a contar un poco las dificultades que están teniendo por la falta de climatización. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poquito. Pues bien, el tema es el que tiene todo el centro, que es la climatización. La otra que estuvimos aquí haciendo el ensayo el último martes pasado, no la anterior, estamos aquí casi a 40 grados. Esto de que lo aguante. Tenemos que suspender la clase y hasta hoy día no nos da la solución. Y no habéis podido retomar tan buena actividad del coro, ¿no? No podemos hacer nada de ensayos. Tenemos asociaciones que hacer, las no podemos dejar suspendidas, por el motivo de que no podemos hacer los ensayos. Y no podemos ir al mismo sitio tres, cuatro o cinco veces con los mismos temas. Nosotros tenemos un amplio, digamos, calendario de canciones en el cual pues vamos cambiando, intentamos cambiar para que la gente no se nos aburra. Vamos a los centros de Alcalá, todos los centros de mayores nos llaman. Pero ¿qué pasa? Que no puedes ir con los mismos temas. Claro, tenéis que ampliar el repertorio. Tienes que ir cambiando para que la gente no se te aburra. Si no podemos ensayar, no podemos actuar. Entonces, hemos tenido que suspender todo. La gente la tengo repartida. Cada uno se ha ido por donde puede, a su pueblo, otros tienen familia en otros sitios. O sea, ahora mismo no puedo hacer ya nada. Pero ¿qué pasa? Que vienes a hacer ensayos y te encuentras con una temperatura que es insoportable. Y eso que estamos empezando con el calor. Eso todavía no ha llegado de lleno. De aquí, imagínate, a 15, 20 días, ¿quién aguanta aquí dentro? Es insoportable. Ni que te pongas ventilador, ni que te pongas un pingüino de estos, ni que te pongas... Aquí no se puede aguantar. Es insoportable. Entonces, nuestra reclamación es esa. Por favor, tenemos toda la instalación hecha, está todo en la comunidad. Todo preparado. Que estamos funcionando. Luego, mi porrazo se ha variado. No sabemos el problema que hay, pero nadie nos da soluciones. ¿Y cuánto tiempo lleva estropeado? Lleva más de cuatro meses ya. Hemos pasado frío. Que nos han puesto un calefactor chiquitito, de los que te puedes poner en una mesita camilla. Nos lo han puesto allí, para calentar esto. Yo estoy en una vergüenza, por favor. Somos personas mayores. Estamos aquí entre 12 y 14 personas tratando de hacer ensayos. Pero imagínate, con frío y ahora con calor, ¿quién aguanta esto? Y lo que dices, que sois personas mayores y meditáis una temperatura de cara. El que menos tiene, tiene 74 años. De 74 hasta 84, que tengo personas personales aquí. Yo creo que esto es insoportable. De verdad. Pues Miguel, muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias. Bueno, pues Antonio Muñoz es profesor también de aquí, del Centro de Mayores Los Pinos. Y él se encarga del taller de grabación de vídeo. Exactamente, sí. Cuéntanos también, porque estás en este mismo aula. En la misma aula, en la misma sala. Y aquí llevamos ya desde primeros de enero que se averiaron la climatización y hemos pasado frío y luego calor. Yo estoy tres horas en la sala y estamos de 20 cada turno, que son de cada turno de hora y media. Entre 16 y 20 personas. 20 personas en una sala aquí. Nos pusieron unos calefactores, pero eso no es suficiente para una sala y las personas que estamos aquí. Aquí, ahora en estas fechas, abrimos las ventanas por la tarde de cuatro y media a siete y media. Y estamos como si estuviésemos en la mancha, en los llanos de la mancha. Así, con ese calor. ¿Y cuántas personas os reunís aquí? Aquí, en cada turno nos reunimos entre 16 y 20 personas. Se despide mucho calor con tanta gente. El cuerpo, aunque en invierno despide calor, pero no es el suficiente para mantener la temperatura. Y en verano, para mantener una temperatura, el cuerpo despide calor, entonces aumenta. Aunque tengamos la puerta abierta y las ventanas, esto es un horno. Además, vemos que los techos son muy altos. A la hora de calentar es complicado. Y los techos, no sé, el tejado o la cubierta, qué grosor tendrá. Pero por el calor que hace aquí, posiblemente que no llegue a cinco centímetros. Hablo porque conozco el tema. Igual que las paredes, yo creo que no tienen aislante ninguno. Porque se tocan las paredes a las cinco y medio, a las seis de la tarde, y esto está como si fuese una placa eléctrica. Entonces, es imposible. Pues esperemos que tomen nota y solucionen cuanto antes el problema que están padeciendo, porque la labor que hacen es muy importante con nuestras mayores. No sé si me dijo que era el director. ¿Usted ha estado en la exposición que hemos hecho la semana pasada? Sí, tuvo el editor, sí. Allí habrán visto los trabajos que hacemos aquí. Sí, y son además muy bonitos, muy bonitos. Pues muchísimas gracias por atendernos nuevamente. Nada, y si tengo que atender sobre parte del barrio, yo vivo al lado del Cámara Armilla, y si quieren podemos hacer un reportaje en las condiciones que está el Cámara Armilla y los ojos de buey que colocaron para el aliviadero del colector que baja de Espartales Norte. Que esos colectores, o sea, esos ojos de buey, no debían de estar ahí, tenían que estar arriba. Pues eso lo dejamos para otro encuentro que seguramente vamos a mantener, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando ustedes quieran estoy dispuesto. Muchas gracias. Bueno, ahora Juan es el que también nos va a comentar un poquito los problemas que están teniendo. Él lleva la concesión del bar del Centro de Mayores Los Pinos. Buenos días, Juan. Buenos días. Juan, cuéntanos un poquito, porque tú estás rodeado. Que con la calor, los motores de la cámara no es fría. Y la bebida la tengo que estar dando a caliente. ¿Ah, que no enfrían las cámaras tampoco? No es fría, porque no tira los motores de la temperatura que hace, de calor. ¿Y usted detrás de la barra, además? Esto es demasiado, aquí se cuece uno. Bueno, yo ya veo que está un poquito sudando ahora mismo y no hemos llegado a un punto de temperatura alta porque todavía no estamos en pleno verano. Y además, claro, aquí se concentrará, porque yo veo que hay ambiente aquí en el bar, o sea que se concentrará mucha gente. Se llena, para mañana esto se llena. Entonces, claro, los cafés, la cafetera que vemos por ahí, las cámaras que despiden calor y usted pues lo debe pasar francamente mal. Demasiado se pasa. Pues Juan, muchísimas gracias. De nada. Bueno, pues ahora nos atiende María José, que es la profesora de los cursos de francés del Centro de Mayoros de los Pinos. Y José, que es alumno y que además está recién matriculado. Sí, y en otras actividades también estoy. Y en otras actividades, bien. Pues María José, cuéntanos un poco el problema que estáis teniendo ahora mismo con la falta de climatización. Hola, buenos días. Soy Josefina, perdón. Josefina. Y soy voluntaria del Centro de los Pinos. Doy clase de francés y, bueno, tengo aproximadamente 10, 12, 15 alumnos. Estamos muy contentos con las actividades que se desempeña. Únicamente decir que la clase que estoy ocupando, pues hace bastante calor, bastante incómodo. Y llega un momento que no se puede estar en clase de lo incómodo, como vuelvo a repetir, que es por el frío y el calor. Entonces, esa es mi opinión personal. Yo quería apuntar una cosa y es que las clases son a las 4 y media de la tarde. Y sobre todo, ahora en mayo y junio se hace mucho calor, al ser las estructuras de chapa y de plástico cristal. Entonces, bueno, y en esta clase yo doy lo que es baile en línea. Aquí nos juntamos 40 personas, también es a las 4 y media los lunes. Y entonces, claro, aquí todo el mundo está sudando. Tenemos que hacer dos paradas para beber agua. Claro, el planteamiento es cambiar la hora, pero es que aún así, aunque cambieses la hora más tarde, cuando llegue de verdad se apriete el calor verdaderamente porque, bueno, el frío se pasa mal, pero más o menos se combate de otra manera. Pero ya en verano hacer ejercicio y baile o en un aula donde hay mucho personal, pues lógicamente la concentración de calor se nota más y notarán la deshidratación, claro. Claro, claro. Y además, que yo soy el más joven, yo soy el yogurín de la clase. Pero hay gente, hay gente pues que hace el esfuerzo de venir aquí y de moverse un poco y que tiene que parar a los 10 minutos porque duele la cadera o le duele esto. Pues nada, muchísimas gracias a los dos por vuestra gracia. Bueno, pues gracias a ti por dar voz a la problemática nuestra. Gracias.